¡Ja, ja, ja! Y seguimos en Anita la Cosa con nuestra sección Impulso Cidse y hoy tenemos dos invitados de lujo en el estudio. ¿Verdad, Chayak? Estamos aquí a punto de conocer un hermoso proyecto que la gente no se puede perder. Hoy nos acompañan en el estudio Mónica Ceballos y Guillermo Pérez. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Bienvenidos a Espacio Mérida, fábrica de madera Espacio Mérida. Cuéntenme un poquito de qué se trata Espacio Mérida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Guillermo, mi compañera Mónica, y nosotros venimos representando a Espacio Mérida. Somos un estudio de cocinas integrales, closets, y hacemos todos los proyectos de carpintería residencial. Oigan, ¿y hace cuánto tiempo se dedican a esto? Pues ya tenemos mucho tiempo, ya 25 años. ¡Oh, my gosh! Sí, ya tenemos mucha experiencia laboral. Entonces, pues ya es una empresa yucateca. Entonces, pues nada. Oye, y ahorita que está el tema, por ejemplo, de que la gente está comprando mucha casa últimamente en Mérida, de que estamos con muchos fraccionamientos nuevos, fraccionamientos de Cauquel, de Concal y de demás, estamos comprando por todos lados. Hay casas nuevas y obviamente las tendencias de la moda van cambiando. Sí, desde luego. O quieres remodelar tu casa y dices, ¡Uy, mi cocina está muy antigua! Parece de la película de Pedro Infante. La quiero hacer como la de ahorita moderna. Y hay nuevas tendencias y ustedes se especializan en eso, ¿no? Sí, claro. Mira, nosotros como parte de este proyecto integral nos encargamos de todo el diseño para que sea de una manera atemporal. Ya está incluida en la parte de la cotización, nos encargamos de la elección de materiales, texturas, armonización de colores, absolutamente todo. O sea, ustedes también trabajan en todo un espacio completo. Ustedes como diseñadores también son de los que van a decir qué es lo que favorece, por ejemplo, a una casa. Porque muchas veces uno dice, ¡Voy a comprar esta mesa! Y después voy a comprar esta mesa. Llegan a su casa y ni pegan las cosas. O sea, literal con ustedes podemos ir, nos puede dar una asesoría de todo esto, ¿no? Sí, claro. O sea, ustedes llegan con nosotros, nos cuentan cuáles son. Tal vez yo quisiera una isla y nosotros les podemos adecuar ya todo su espacio a sus especificaciones. Oye, y por ejemplo, si mi cocina es normal y quiero una isla, ustedes me dicen, ¡Ah! Pues aquí sí da para hacer una isla. Ustedes pueden hacer toda la construcción de la isla, tal cual. Sí, todo. Lo importante es que tenemos un departamento especializado para todo este asesoramiento. ¡Wow! Los clientes que llegan desde cero ya al final de la cita se van con todos los conocimientos necesarios para concluir este proyecto. Oigan, y ahí estamos viendo en pantalla un poquito del trabajo que ellos realizan. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo en pantalla para que la gente más o menos... Mira, en los proyectos tenemos materiales con texturas mates, texturas al alto brillo y texturas maderosas. Son tableros melamínicos con repelencia al agua, propiedades antibacterianas, son libres de mantenimiento totalmente. Oye, está precioso, está padrísimo, y se ve de súper calidad, que es lo importante, se ve el acabado de lujo, que es lo perimordial, ¿verdad? Porque además, a veces lo barato sale caro. Y luego, al rato, se empieza a mojar, se empieza a inflar, se le cae todo, se mancha, ¿no es cierto? Y lo bueno de utilizar buenos productos, la verdad es que... Y se los voy a decir de verdad, uno tiene que hacer una muy buena inversión, porque la cocina es uno de los lugares sagrados en un hogar. La verdad es que uno a veces nos da como por entendido, ¡ay, lo que es ahí, está todo chocado allá! Pero sin embargo, toma las decisiones y la inversión de que dices, voy a invertir en un lugar bonito con unos materiales chéveres, porque a veces, como dice Kuchum, lo barato sale caro. Muchas veces compras así, vamos a poner estas repisas que me costaban baratísimas, ahí las ponen allá, mes y medio, inflada las flasas. Es lo que me jema. A mi vecina le pasó, se le mojó, puso sus vasos así, absorbió el agua, se infló esa porquería horrible. Literal, pues lo que me gusta de ellos es que también manejan buenos productos que te van a servir para un futuro. Y es una inversión que va a estar allá. La verdad, se está viendo la calidad del producto que me meten por años, ¿no es cierto? Sí, eso es lo importante, que el cliente al final tenga un producto con buena relación, calidad-precio y lo más importante es que tenemos alternativas para un gran rango de presupuestos. Oye, y además, sobre todo el diseño que es muy importante, como dice Kuchum, hay cosas que combinen, que vayan, amor, mi casa, como mi casa es de uno por uno, pues según petece que cocina, por lo menos ellos pueden decir, vamos a distribuir, aprovechar ese espacio correctamente y bien diseñado, porque a veces, es que mi casa es chica, no va a dar una cocina, así se puede hacer, obviamente, dependiendo, ¿no? Todo espacio es, como dice Kuchum, o sea, todo espacio se puede hacer lo que sea allá, ¿no? O sea, no es que diga, mi cocina está chica, y no, en todos lados se puede hacer. Claro, si nosotros podemos integrar toda esa parte, nosotros tal vez podemos jugar con las áreas que nos permiten hacer áreas abiertas y con ellas y poderles dar un buen proyecto, más que nada, y como tú dices, es una inversión, pero obviamente que se va a ver reflejado por mucho tiempo. Claro, igual los clósetes, donde acomodan la ropa, los guardarropas, los cuartos, los clósetes, que está todo regado por todos lados, tienes 20 cajones, tu cajonera, tu cómoda, como le decimos, y bueno, qué mejor que un diseño, yo quiero mi clóset precioso, te lo pueden diseñar también. Sí, en cuanto al área de vestidores, tenemos muchísimos avances en cuanto a tecnología, iluminación integrada, herrajes que nos facilitan todo el almacenamiento y la practicidad, pues que es lo que busca el usuario al final, ¿no? Oiga, y que están en tendencia ahorita, por ejemplo, hablando de clóset, porque antiguamente me acuerdo que ni siquiera clóset ropero compraba la gente, compraba ropero, boom, metía toda su ropa allá, sin embargo, he visto como que se han estado como, si no me van a dejar mentir, como que ya se han estado quitando las puertas de muchas cosas, yo he visto cocinas también que ya no tienen las gavitas, ya todo es abierto, en los clósetes pasa lo mismo. Sí, es una tendencia que ha ganado muchísimo terreno en la actualidad, los espacios abiertos que nos dan menor peso visual en las zonas, ¿no? En el caso de los clósetes, todo lo que son vestidores, áreas abiertas, que se conserve pues toda esta parte armónica, es fundamental igual. Iluminada ya también, ¿verdad? Claro. Así es. Oye, ¿y dónde están ubicados la ubicación? Para que la gente pueda ayudar. Nos encontramos en Brisas, entre el cohete del Alemán y la violeta de Brisas sobre esa avenida, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos como Espacio Mérida, tanto en Instagram como en Facebook y también nos pueden enviar un mensajito al 9999-02-2293. Oye, ¿y cómo funciona la dinámica para acercarse con ustedes? ¿Hablo, hago una consultación, pido una cita, ustedes van? ¿Cómo es? ¿Cómo es el hecho de acercarse a ustedes? Bueno, nos pueden enviar un mensajito por medio de WhatsApp y ahí nos mandan ya sea sus planos o si tienen su proyecto arquitectónico y ya con eso nosotros les podemos hacer una cotización de acuerdo a un diseño que nosotros podamos realizarles, que se ajuste a sus necesidades y ya si ustedes están de acuerdo, pues empezamos ya con todo el proyecto formalmente. Oye, ¿y si no tengo el plano, ¿qué hago? Esa es una muy buena pregunta. Sí, porque acá no se han recibido nada. Sí, esa es una muy buena pregunta. También pueden agendar una visita de levantamiento de medidas que tampoco les genera ningún costo a los clientes. Solo les pedimos que sea con previa cita, ¿no? Nos envían un mensajito, se agenda la visita y ya con eso. Y procuren que sea en Mérida y también que lo aclaren. ¡Vengan a ver! ¿Dónde vives? En Chetumal, ¿sí te acuerdo? No, hombre, o sea, hay veces que así pasa, ¿no? La gente, y más ahorita que ya vivimos allá a las afueras de la ciudad, sí es importante hacer una cita porque ya con lo que, con lo lejos que ya están las distancias y mejor aclarar en ese momento y pues tomar una buena decisión. Mucha gente le está entregando casas ahorita que a veces dices ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Pues acérquense a ellos, ¿no es cierto? Oye, y el tiempo de entrega, o sea, obviamente varía dependiendo lo que tú encargues, ¿no? una cocina o chica grande, yo creo que es mayormente, pero normalmente el lapso desde que pido, hago la cotización, ustedes me crean, ¿cuánto tiempo aproximado? Un promedio. Hasta que es que he instalado todavía, un promedio. Mira, los clientes tienen un panorama muy claro en cuanto a nuestros tiempos de entrega. En el caso de closets, trabajamos con mes y medio, son 45 días aproximadamente. En el caso de cocinas integrales, trabajamos a partir de los dos meses de entrega, siempre y cuando nuestra agenda de proyectos pues esté disponible, ¿no? Tratamos de siempre estar en el mismo margen con las entregas. Qué bueno, sí es importante aclarar porque a veces pasan, ya tiene anticipo, no me volvieron a hablar. Sin embargo, uno. Desaparece el carpintero con el dinero. El carpintero desapareció. Sin embargo, pues qué chévere, ¿no? Que se pueda monitorear la parte de una empresa ya con 25 años serias respaldados. Sin embargo, una vez más. Se firmó un contrato serio. Claro. Sí, claro que sí. Como una vez más, ¿cómo nos podemos acercar para ustedes, para toda la gente que nos está viendo en este momento? Ah, por medio de nuestras redes sociales, Espacio Merida, si nos encuentran en Facebook y también en Instagram o igual nos pueden enviar un correo a mueblesespacio arroba gmail punto com. Ahí está, para que vayan, además que vean un proyecto, es una inversión porque al final es tu casa, es tu lugar donde estás siempre, donde vives, donde vas a estar chocado todo el tiempo, entonces le vale la pena invertir, aunque digas, guay, está caro, pero pues vale la pena, además, de nuevo que ya ustedes ya se arreglarán con ellos en el tema de los pagos, en dos pagos, en cinco pagos, en veinte y ocho pagos, meses sin intereses, ya ustedes ahí te dan, aunque hay facilidades también, me imagino. Nuestro plan de pagos es sesenta por ciento de anticipo, treinta por ciento de contraentrega y diez por ciento al término de la instalación. Ya en el contrato se estipulan las garantías con todas las cláusulas del plan de pagos igual. Eso es lo importante que ya sabes de una vez de qué tamaño la piedra, ya sabes de cuándo viene, ah, te lo echaste a juntar el otro treinta o lo tengo borrado, lo tengo guardado, ahorré para hacer mi closet, ahorré para hacer mi cocina, pero hay algo seguro, algo serio que te está diciendo me lo voy a enseñar a tal fecha, hay un contrato demasiado importante. La verdad, tome la decisión de un dinero bien invertido en su hogar, como dicen, nada como tener un espacio en el cual usted vive, usted llega, usted recarga pilas y más así que lo llegues y esté precioso. Así que también tome la decisión y acérquense a ellos, la verdad, no se van a arrepentir. Así es, pues muchas gracias Mónica por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Guillermo. Guillermo Sergio te iba a decir. Gracias Guillermo. Gracias Mónica. Ellos son Espacio Mérida, ya lo saben, búsquenos en las redes sociales, no se van a arrepentir. ¿Algún saludo que quieren mandar? ¿Qué quieren decir? ¿Que los estén viendo? Sí, a todo el equipo de espacio que nos ve desde la oficina ahorita. Saludos a toda la banda que nos están gustando ya. Ahí se deben estar riendo a día de ellos. Les mandamos un abrazote, ahí vinieron a trabajar ellos, así que vemos. Espacio Mérida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a un corte, seguimos con más de ¡Ahí está la cosa! Impulso Cipre. En un momento regresamos. No le cambies, oiga, cuídese porque ahí está la cosa. ¡Ahí está la cosa!